La vez que me dijiste que no, que no me amabas oscurecía mi sueño y un puñal me dejó hoy, pero solitario, empece ser tristeza La vez que me dijiste que no, que no me amabas oscurecía mi sueño y un puñal me dejó hoy, pero solitario, empece ser tristeza La vez que me dijiste que no, que no me amabas oscurecía mi sueño y un puñal me dejó hoy, pero solitario, empece ser tristeza mira como estoy llorando, mira como penó mira como sufro, mira como lloro mira, 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 mira mira como estoy penando, mira como estoy sufriendo mira como estoy llorando busquen otros amores amor, pero imposible busquen otros amores amor, pero imposible Sin esperanza, sin cariño ni dolor, me busqué en otros amores, amores, pero imposible. Las bocas que besaban no tenían tu dulce, yo soy tan solitario, envejece de tristeza. Siempre sin esperanza, sin cariño ni dolor, mira, 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 mira cómo estoy pelando, mira cómo estoy sufriendo, mira cómo estoy pelando, mira cómo estoy sufriendo. Mira cómo estoy llorando.